Barbas arregladas. Te sientes como más seguro de ti mismo, un poco más varonil. Despreocupadas. Por pereza absoluta. Barbas pobladas. Barbas discretas. También el rollito que se lleva ahora, mucha hora, pero yo también no me voy a querer dejar. Barbas que cautivan. A la chica le gusta. ¿Qué le gusta? Es atractivo, depende de qué barba también. ¿Y a mí que me gusta a los hombres con barro? A mí me gusta a él. Solo hay que salir a la calle para comprobar la cantidad de seguidores que tiene el look barbudo. Sin barba no me conozco. Hombre, los hombres con barba tienen ahí su puntillo, porque para tener una barba tienes que tener mucha paciencia. Un look al que se han apuntado actores, modelos, deportistas... Hasta el rey Felipe VI ha conseguido marcar tendencia entre las clases más poderosas. Una década después de la moda del metrosexual, se impone con fuerza este nuevo estilo importado de la cultura hipster. He hecho con los top models en Nueva York y desde ahí se dominó hipster a los modelos que llevaban barba. El mercado se ha adaptado a esta moda masculina. Hay productos específicos para cuidar la barba y barberías como esta no paran de recibir clientes. Jugamos un poco con la tijera y la maquinilla, digamos un poco la maquinilla para los laterales. No solo con fines puramente estéticos. La barba ha sido símbolo de estatus, de poderío. Hay barbas que han hecho historia, que han marcado épocas. Quizás su encanto radique en que igual que no hay dos hombres iguales, no hay dos barbas idénticas. De las mesas, pero así un poco. O así de...